Chicos, antes de empezar estaba editando el video y me di cuenta de una pequeña cosita No les dije que empecé a subir dos videos por día Si, ayer subí dos videos por día, hoy voy a subir dos videos por día Y vamos a subir dos videos por día El primero, lo estoy subiendo alrededor, todavía tengo que ver bien el horario Pero a una y media por ahí de la hora argentina Y el segundo, como siempre a las 4 de la tarde, 4 y media Dependiendo como llegue con los tiempos Así que ya saben, van a empezar a tener dos videos por día Anóteselo, agéndeselo, acuérdense Porque vamos a estar subiendo esos dos momentos del día Quizás que en un momento, en un momento Que en uno de los videos suba Roblox y en otro Minecraft O subamos Roblox y Roblox o Roblox y otro juego A ustedes, ¿qué les gustaría que suba? Déjenlo en los comentarios, que voy a estar leyendo los comentarios Y les voy a poner corazoncitos a las ideas que más me gusten Así empezamos a organizar el horario del canal Ahora sí, los dejo con el video ¡Hola a todos! Yo soy Cersei, estamos otra vez en Roblox Estamos en un nuevo escape Estamos en el escapa del castillo embrujado Así que chicos, si les gustan los escapes de Roblox No olviden dejar un gran like Suscríbanse si todavía no están suscriptos Y recuerden activar la campanita Para que les lleve una notificación cada vez que suba un video Acá estamos con Clucky que nos dice ¡Ey! Estuve haciendo un plan para escapar ¿Estás adentro? ¡Sígame! Vamos a seguirlo, a ver Qué lindo pasar a través de las telareñas Nunca les pasó estar caminando y que se les pegue una telareña en la cabeza o algo así Creo que es una de las peores sensaciones del mundo Y si tenemos que ir a través de esta caverna ¡Vamos! Ok ¿Por qué? ¿Por qué gelatina verde? ¡Qué asco! Aparte parece radioactivo Y ¿saben qué? Mi mamá siempre me dijo ¡Cerso! Si ves algo de radioactivo No lo toques Así que no lo vamos a tocar Por las dudas a ver Si nos hace algo malo ¿Vieron? Capaz que se nos cae un brazo o algo Dice Usé TNT para salir Para romper la pared de acá Tenemos que ir atrás de las ¿Por qué ponen esos sonidos que hacen asustarlo a uno? De las alcantarillas ¡Oh! ¿Cómo me gustaría llevarme una TNT y destruir todo el mapa? Alcantar No sé por qué pero algo me dice que no tengo que tocar el agua ¿Y acá? Ah, se puede pasar por arriba Ok ¿Vamos? ¿Vamos? Hay palitos Esto parece Karate Kid Más o menos pasando los palitos Ahí está Bien Tenemos más por acá ¡Qué lindo! ¿Por qué siempre nos escapamos por las alcantarillas? Donde hay peligros Muerte Caquita Y todo eso flotando por ahí ¿Y ahora? ¿Se murió alguien? Ok Acá hay una reja rota Dice Esto nos lleva de vuelta al castillo ¿Espera qué quiero volver al castillo? Yo quiero escarparme del castillo No volver al castillo Ah, y ese ruido trampa que hace Esto es como demasiado oscuro encima ¿Vieron? ¿Otra trampa más? Ok Dice Los No me sale la palabra Los caballeros parecen peligrosos No los toques Ok Yo Voy a hacerle caso No los voy a tocar Estoy más que seguro de que Van a hacer un poquito de daño Así que vamos a saltarlos Mmm No me tocaron caballeros Vamos ¿Qué fue eso? Uy Se cerró la puerta atrás ¡Rápido! Tenemos que Seguir adelante O sea que Pasar esto Vamos ¿Por qué En las alcantarillas Del castillo Hay algo tan Algo tan Sofisticado ¿No? Una serie de trampas Para saltar Algo que no quiere que Nos vayamos del castillo Casi me caigo Vamos Un portal Miren lo que es este portal No Que copado Y me acabo de dar cuenta Que di que hayan cosas Miren Está muy bien hecho este escape La verdad que me está gustando un montón ¿Por qué ese ruido? ¡Oh no! Estamos en el mundo de la lava Sigamos a través de La Niebla ¿Qué estamos? ¿En el nether? Estamos en el nether Minecraft O me parece a mí A ver Vamos a seguir Castillos Lava Tiene que ser el nether esto No me jodan A ver Seguimos por acá Como vieron También estoy un poco Refriado Chicos El frío que vino Llegó para quedarse Y me está haciendo Mal Me está haciendo refriar A ver Vamos a bajar por acá Creo yo Perfecto Miren las luces No, no, no Por acá no es Por acá no es Por acá no es Por acá Encima no se ve nada Está todo demasiado oscuro Ahí, a ver ¡No! ¡Uf! ¿Por qué me tuve que haber muerto ahí? ¡Maldición! No, todo Ah, no Esto que sería como carbón Es para los chicos Que se portan mal Que Papá Noel Se los den navidad A ver Vamos a seguir por acá Y saltamos Bien Llegamos Y... ¡No, no, no, no! ¿Lo toqué? Yo pensé que no lo había tocado Me están haciendo trampa Cerso Trampas No, no, no Cerso trampas en los comentarios No, perdón No era Cerso trampas Ay, Dios mío Ahora van a poner todos esos Cerso trampas, ¿verdad? A Cerso le hicieron trampas Quise decir Me están haciendo trampa No puede ser que no pueda pasar esta parte Vamos a intentar una última vez Y si no Desistir a los Roblox No, mentira No voy a desistir a los Roblox Aunque podría Pero no No lo voy a hacer A ver Vamos de vuelta Perfecto Perfecto No era tan difícil Cerso ¿Viste? Checkpoint Acá está Kluke de vuelta ¿Qué nos dice? Tenemos que entrar antes de que nos quememos Qué divertido Yo voy a entrar No me quiero quemar el culito Ok Dice Creo que tenemos que ir por este lado ¿Qué? Esperen Ah, no es tan difícil Pensé que íbamos a caer patinando Y si me iba Me iban a pasar cosas malas No, no, no ¿Qué? ¿Por qué el piso de repente se empezó a mover? Ah, cuidado El piso parece que patina Y ahora me lo decís Ahora me lo venís a decir Vamos Checkpoint Ahora tenemos que ir por acá Perfecto ¿Y ahora? ¿Para dónde vamos? Estoy dando vueltas Y es tan oscuro Que no se ve que hay que continuar por acá No veo nada Ayuda Vamos Bien, 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 bien Dice Mira el tamaño de esos barriles Que no se me van a caer o algo así, ¿no? Ah, no, están acá Hay que pasar por encima Vamos Ay, casi me caigo Vamos Pasamos Perfecto Bien Todo bien Y yo que me alegro Vamos por acá Bien Dice Ten cuidado de no caer ¿Saben qué pasa cuando le dicen a Cerso que no se caiga, no? Se cae Pero ¿saben qué? Esta vez va a ser la excepción Porque Cerso lo va a hacer perfecto Y tomando atajos Y saltando Perfecto Vamos Vamos ¿Saben qué? No voy a parar No voy a parar No voy a parar No voy a frenar ni un segundo Y llegamos hasta el otro lado ¡Sí! A ver Ahora hay que subir por acá Ay, me pica la nariz Dice La taberna Entra que casi estamos afuera No me avisaron que había agua ahí ¿Por qué no me avisaron que había agua ahí? Vamos Atrás de las copas ¿Ahí quiere la mesa? Ah, se puede Bien Eh, cuidado con el fuego No, no lo voy a ni tocar, chicos Pensé que no llegaba Bien Lásers ¿Por qué hay lásers adentro de un castillo? ¿Ahora estamos en el futuro? ¿O qué? En el Nether no había lásers Vamos Subimos por acá Ah, ¿qué nos dijo? El trono del rey Claramente es mi trono Porque yo soy el rey Vamos No, ¿qué? Se puede caer por el medio Por lo general esas cosas no se pueden atravesar ¡Clucky! ¿Qué estás haciendo, Clucky? Ay, Dios mío A ver Vamos a ir por el bordecito Acá Perfecto Me voy a transformar en Hulk hoy Me van a hacer enojar mucho Vamos A ver Vamos de vuelta por acá Saltamos 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 No, no Subí Subí, Cerso 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 No lo puedo creer que escapé Había que subir por arriba de las velas Para no caerse Muy buena Muy buena no saberlo Antes Vamos a seguir por acá A ver, subimos Y yo creo que por acá, ¿no? Sí Sí Perfecto ¿Y ahora? Ok Tenemos que atravesar esto Decime por favor que estamos cerca del final Por favor No vi lo que había adelante ¡El trono! Tenés que sentarte en el trono para salir de aquí ¡Oh! Yo me quiero escapar ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Soy el rey! ¿Qué? ¡Lo logramos! ¡Salimos de aquí! ¡Checkpoint! A ver qué hay por acá Habrá otro Dice Jugar más juegos saltando en el teletransportador Vamos a agarrar esto Vamos a agarrar esto Vamos a agarrar uno de estos rojos ¿Y qué hacemos? Vamos al teletransportador A ver si tenemos un nuevo escape ¡Ay! Chicos, ¿qué les parece? Me encantó este escape Estaba muy bien hecho Muy, 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 muy bien hecho Chicos Espero que les haya gustado un montón Un montón Si les gustó recuerden dejar muchos likes Comentar si quieren que siga subiendo más Roblox Más escapes de Roblox Y si quieren que juegue algún mapa en especial O algún minijuego de Roblox en especial Espero que les haya gustado Les mando un besote enorme Y nos vemos mañana con un nuevo video No, mentira Chicos Estoy subiendo dos videos por día Este No sé si va a ser el primero o el segundo Pero recuerden que a partir de ayer Tienen dos videos por día No se lo pueden perder Les mando un besote enorme Y nos vemos mañana con un nuevo video ¡Chau! Voy a tener que cambiarla a otro ¡Suscríbete al canal!